Si hablamos ahora de una encuesta que hizo el Centro de Estudios Metropolitanos y está relacionada con una ley de envases de inclusión social, porque más del 60% de quienes viven en el AMBA están de acuerdo con que se aplique. ¿De qué se trata en esta nota? Se trata de un proyecto de ley que busca ser responsables a los fabricantes por los envases que ponen en el mercado y que necesitan reciclado posterior. La ley de envases con inclusión lleva la firma del Presidente de la Nación y espera por su tratamiento en la Cámara de Diputados. Entendemos que es un proyecto que beneficia a todo el país y a todos los municipios de todos los colores políticos, porque justamente es un problema el tema de los basurales a cielo abierto y demás. Con lo cual tenemos la expectativa y llamamos particularmente también a aquellos que son diputados legisladores de la ciudad que voten a favor de este proyecto, porque la verdad que el esquema este de estar enterrando la basura de la ciudad de Buenos Aires en el conurbano es un esquema que ya está saturado hace mucho tiempo y la solución que hoy el mundo está encontrando no es incinerar, como había propuesto Rodríguez Larreta en algún momento, que eso contamina, sino justamente esta posibilidad de reciclar y reutilizar los materiales. Bajo el concepto de responsabilidad extendida, busca así fijar una tasa de inclusión que irá destinada a fortalecer el trabajo de las y los recicladores urbanos. Las empresas tienen que pagar una tasa que puede ir hasta el 3% por esos productos. Con ese financiamiento uno puede financiar el esquema de recuperadores para que pasen por los hogares a retirar cada una de esas bolsas por separado y se pueda después eso vender a la propia industria. Hay que armar un esquema donde todo se recupere, donde se formalice el trabajo de los recuperadores urbanos, con un trabajo que sea registrado en cooperativas, pero con derechos y con seguridad en el trabajo y que sea un esquema justamente de recuperación permanente. Un sondeo de opinión realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos muestra la amplia adhesión de los habitantes del AMBA a esta iniciativa. El 63% de los habitantes del área metropolitana dijo que está de acuerdo con la responsabilidad extendida del productor. Esto es algo que se está utilizando en todo el mundo, que es que aquel que produce el envase tenga una responsabilidad sobre su reciclado y sobre lo que pasa después con ese envase. Gracias. 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 Gracias.